Mi nombre es Miguel Ortiz, mi profesión si pudiera decirme, yo soy médico veterinario, pero he dedicado mi vida a la militancia social. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Ya jubilado, trabajando con el sindicato de peones de estancia, simplemente honorariamente, tratando de asesorarlo en lo que pueda, en ayudarlo en los contactos con los distintos organismos del Estado, porque para ellos es muy difícil contactar más, no solo por la distancia geográfica, sino por las distancias culturales que a veces hay, que ellos se quedan como hasta con... se devalúan para hablar a veces con las autoridades de gobierno o las instituciones. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Creo que ellos te habrán hablado que hay unos campos del Instituto de Colonización que son las que le han dado a ellos, y digamos, la lucha del sindicato, a más de lo del Consejo de Salario, está marcada por el acceso a la tierra en procesos asociativos para poder seguir afincados en el campo. ...déficit fiscal. Bueno, la central presentó una serie de medidas. Es lógico que los impuestos patronales sean planos, que pague el mismo porcentaje de impuestos el pequeño comerciante que el dueño del shopping, que la gran cadena pague el mismo porcentaje que el pequeño industrial o que el pequeño productor. No tenemos que buscar desde ahí recursos, pero a ver, la OCDE, que no tiene ninguna pretensión en la emancipación humana, establece que uno de los grandes dramas de América Latina, que los sectores de más poder tributan muy poco, la CEPAL, que tampoco tiene nada que ver con querer una revolución, establece un gran drama que tiene América Latina, es que los grandes grupos económicos tributan por muy poco. Pero solo 1.800 kilómetros que teníamos que hacer por mes para recorrer a todos los afiliados del sindicato. Y no tenemos alcance, no tenemos posibilidad. Falta fondo también, y eso puede cumplir con eso, ¿no? El conflicto es que históricamente el desarrollo del campo uruguayo ha ido ejerciéndose una transformación. Lo que antiguo, aquella estancia cimarrona, en la cual era casi semifeudal, porque el patrón era como el padrastro, el que los trataba bien, el que les daba de comer, aunque los hacía trabajar 14, 15, 20 horas, ya no existe. El sindicato hoy está arriba de los 450, afiliado, pero disperso en todo el país, desde Salto, Paisandú, Rivera, Cerro Largo, 33, Minas, Canelones, pero esa parte nos corresponde a nosotros, porque fuimos los fundadores del CIP, el sindicato de espiones de distancia, de campo, ¿no? Y andan los 28.000 de campo, entre campo y afínenos, madera, alambrador, monteador, todo eso. Y en Paraguay hay el salario de hambre, el grueso de los trabajadores en la informalidad, está en el mapa del hambre según Naciones Unidas. Ese es el modelo del país que queremos elegir, a cualquier costo social, barrer con cualquier derecho, con tal de garantizar la rentabilidad empresaria. O el modelo del país que queremos elegir es el que nos viene del fondo de la historia, de cuando acá se hizo una revolución y una reforma agraria sobre la base de que los más infelices tienen que ser los más privilegiados. Hay estudios del profesor Piñeiro de que la desaparición de los pequeños productores familiares, o sea, aquellos que tienen su campo, pero no tienen asalariado o tienen uno y viven de su trabajo, han disminuido enormemente y lo que ha crecido es la extranjerización de la tierra, la concentración de la tierra y una gran asalarización de la tierra. Es decir, es la instauración del capitalismo en la tierra. Eso hace de que, más allá de que el Uruguay vivió en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio una bonanza que permitió la aplicación de políticas sociales que mejoraron bastante la vida del pueblo uruguayo, cuando la torta sea chica, los capitalistas van a tratar de irse por el lugar más débil, o sea, atacar las políticas sociales. La lucha siempre vale la pena. Hace unos años rodeábamos del pueblo al Parlamento para reclamar que no quedaran en la impunidad las acciones patronales que ponían en riesgo inútilmente la vida de trabajadores. Lo hicimos enfrentando componentes culturales muy fuertes, pero lo hicimos con memoria. Hay historias muy trágicas en el Uruguay, muy trágicas. Poco antes de que terminara la dictadura, en una de las curtiembres más importantes del Uruguay, tiraban al saneamiento los desechos de manera ilegal y como llegó una inspección, mandaron a un trabajador a que rápidamente sacara los caños, murió en el acto. No respondía. Y mandaron a otro trabajador, que también murió. Después mandaron a un tercer trabajador, y un cuarto trabajador, y un quinto trabajador, y todos murieron en alcantarizados. Tal es así que aunque estaba prohibida la movilización, el acompañamiento de la muerte de los trabajadores en Nuevo París fue por todo el pueblo de Nuevo París. Hay condiciones de trabajo que nos obligan a circunstancias brutales. ¡Brutales! Cuando peleábamos la ley de responsabilidad penal había 50.000 accidentes por año, hoy hay 30.000. Y llegamos primero de mayo con la alegría de que hace un año nos muere un trabajador en la industria de la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!